Ni en el negro, ni en el rojo, ni en el bernudo. Cualquiera le ataca. Yo no soy cobarde, pero a este bicho sí le tengo miedo. Con ese temor como motivación principal, la anciana de 82 años fue hasta la farmacia de Palatino, en el municipio habanero de Cerro, donde consiguió dos cajas de cartón y atrapa la atención de todos. Me decían que no podía salir a la calle por mi edad, por esto y por el otro. Y yo dije, bueno, pero yo tengo que salir y hacer mi emendado. Y yo dije, si me pongo un cajón en arriba, van a pensar que soy una loca a escapar de mazorra. Le doy una figura bonita, una casita, le pongo yo estoy en casa y tú, pero yo no pensé que iba a armar Cerrado, cuando salgo a la calle veo que todo el mundo se esbrotada. Ha ido a los abra, a las tiendas, pues como vive sola, y esa es la manera que he encontrado de, no sé, de salir, de protegerse. La gente se cree, la gente está loca, pero ella sabe lo que está haciendo, perfectamente. ¿Cómo no va a saberlo si esta enfermera jubilada nunca se ha caído con su casa de cartón y adora ayudar a los demás? Estoy como un cañón, yo estoy inscrita en el club de los 120. Yo de mí no voy a tomar una presión a uno, voluntariamente, porque nadie me mandó a mí a estudiar enfermera. El enfermero y el médico tienen trabajo para toda la vida. Todavía uno pudiera preguntarse qué hace esta anciana fuera de su vivienda, cuando debería permanecer a mejor resguardo, distanciada de cualquier cola, pero cada reproche recibe la misma respuesta. Yo estoy en la mía, yo me defiendo de manera, ve tú para tu casa, y si andan mal puestos en su buco, se lo requiero. Y si están en una cola, y los veo que parece una concentración aquella, me pongo a regañarlos. Y usted me dice que esa casa cumple tres misiones. Proteger a los demás si yo soy asintomática, y protegerme a mí si los de afuera son asintomáticos. La tercera es la que vino el momento que la gente se desestresó y empezaron a divertirse. Para Feridia, la risa es la cura de muchos males que existen en el mundo. Por eso, en su otra casa, invita a su vecino Enzo a darle el acabado a caricaturas que ella crea en su mente. Cómica es lo más que es, lo más que es, la verdad. Una buena persona. Esa viscómica de la anciana nacida en el municipio Holguinero de Vanes, pero habanera por adopción, la tiene pensando en hacerle algunas mejoras a su casa móvil para protegerse los brazos del sol. Ah, sí. Si consigo el aire acondicionado, se lo pongo. Porque aquí adentro hace bastante calor, ¿sabes? Nunca va más allá de los límites del barrio que conoce a la perfección. Lo mismo en el consultorio que en la bodega, recibe el cariño y la atención de todos, y no le apena enfrentar la vida con la naturalidad de quien hace las cosas por convicción. Hay algunos que piensan que es una ridiculez de mi parte, otra que soy una anicia, pero bueno, esos son los menos. Yo no les hago caso, yo estoy yo con los míos, porque hasta que no se la dé el coronavirus, yo no me quito la casita.